Fuertes aplausos y también despedimos por un instante a los maestros de la marimba, Echos de la Selva, ya que van a dar un pequeño relax y ellos regresarán en breves instantes. Profesor Silvani. Compañeros y compañeras, un día muy especial para cada uno de nosotros, un día donde Dios nos regala la vida a cada uno de nosotros para gozarla, para disfrutarla y para honrarla a él. Compañeros, en esta oportunidad, en nombre del Secretario General, que no está con nosotros, más sin embargo, a nombre de él, que está enfermo aún todavía y no ha recobrado el 100% de su salud, a nombre de él les doy la cordial bienvenida. Con nosotros está la representante del Ministerio de Educación, quien es Elizabeth Guerra. aplausos para él. Gracias. Con nosotros también tenemos a las dos supervisiones, Distrito 13, Distrito 14. Les damos la cordial bienvenida a la novedad. Aplausos, compañeros y compañeras. Con nosotros también tenemos al claustro que han dejado también sus huellas en el magisterio, que son los maestros jubilados. Más en esta oportunidad les decimos bienvenidos por nosotros. Así es de que, maestros jubilados, sílvanse, levantar en estos instantes. Y por favor, compañeros, fuertes aplausos a los compañeros que han dejado gran huella al magisterio y al mejor municipio de Bacuil. También está con nosotros la corporación, el alcalde municipal. Y definitivamente les damos a ellos también la más cálida cordial bienvenida. Sílvanse, levantarse, fuertes aplausos compañeros y compañeras. Aplausos. 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 Aplausos.